Son las 12 del día, viernes, Pereira, oriente de la ciudad, capital de Rizaralda. Esto es una escena que es de contrastes, una zona muy exclusiva y aquí caras largas, filas, drama, gente angustiada con los documentos, los papeles de las prescripciones médicas, casi que implorando y rogando que les entreguen sus medicinas. Discúlpeme que la interrumpa. ¿Cuánto lleva aquí? De las 10. Tengo mi esposo con Alzheimer y me tocó dejarlo solo y vea todavía aquí. Tenemos problemas de salud delicados, nos dan unos medicamentos que se llaman costosos, solo los entrega con subsidio o acá. Nos dicen vengan tres días, vengan ocho, la llamamos, pasa un mes, no nos llaman, venimos que no hay, que no hay. Religiosas, adultos mayores que no caben dentro de la oficina clamando que les entreguen sus medicamentos en un angustioso clamor por, bueno, lidiar con sus enfermedades, con sus quejas, con sus reclamos. Acá desde las 8.40 y mira, y todavía el turno. ¿Qué tipo de medicamentos? La homología. Muchas personas que vienen incapacitadas, abuelos, y esta es la hora que todavía están sentados. Pasan primero lo general que somos nosotros y los prioritarios nada. La gente está sentada donde puede, en la parte externa de la oficina, en andenes, bordillos, vean, en el suelo. ¿Y qué les han dicho? Nada. No se sienta acá a esperar. No sabían en qué número van a ir. ¿Cómo? No sabían. Claro, tienen toda la razón. La pantalla donde informan cómo van los turnos no funciona. Al vernos aquí, con la W, de inmediato llegaron más personas a atender, pero ha llegado la hora del almuerzo. ¿Y qué pasa? Que se van a almorzar y no mandan reemplazos. O sea, de que van a charlar ahí un uno con el otro y se ríen. No, yo estaba aquí de las tres semanas, a las seis y media. Veo que le entregaron los medicamentos. Sí, gracias a Dios que sí. Pero ¿cómo le parece, papito, que aquí tengo un pequeño problema? Que el esposo mío tiene cáncer de próstata. Y aquí tengo la orden para darme las vitaminas que me las toda la cámara del seguro. Y me mandan para medicarte, voy a medicarte, que están, pero que el seguro no las ha ordenado. Vengo aquí, que no, que hay que esperar. Y ahí como tres meses te hacen las vitaminas. ¿Es vital que tenga este medicamento? Claro que es una vitamina porque él casi no come. Es prácticamente poner la vida en una ruleta, en un juego de azar. Muchos mayores, adultos, personas ya pensionadas que están viviendo el drama de obtener a tiempo su medicamento.